En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Lunes 2 de diciembre del 2019. Tenemos el día de la noche cósmica, Oxlajún Akbal, el quino día número 143 en la secuencia de 260 quines o días de el solquín. Hoy finalizamos la trecena maya u onda encantada de el mono. Vamos a comenzar la trecena maya de la semilla magnética, Un-Kan. La noche Akbal nos recuerda prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. La mayoría de las personas no reconocemos ni siquiera que tenemos sombras. Las sombras, esos aspectos densos que poseemos, poseen el mayor potencial de luz. La noche también nos invita a prestar atención a los sueños. Un excelente día para prestar atención a los sueños. Los sueños nos brindan mucha información y al mismo tiempo nos muestran mucho de nuestro lado de sombras. Se ven reflejados nuestras sombras en los sueños. La noche nos invita a soñar la abundancia. Aspectado en sombra, podemos perdernos en lo material, en este sueño. Podemos ser muy mentales. Buscamos esa abundancia material sintiendo que es la felicidad y definitivamente ayuda. Pero el dinero no es la felicidad, la abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. El tonal 13, las dos barras y los tres puntos, cósmico, Oxlajún, es la vibración de trascender, es la vibración de la presencia, es la vibración de aceptar el cambio. Terminamos esta trecena maya, hay grandes cambios, estamos transitando aquí en la tierra, grandes cambios. Aceptar el cambio y mantenernos presente. El único momento es el aquí y ahora. Si estamos pensando con exceso en el pasado, nos deprimimos en el futuro, nos preocupamos. Estar en el aquí y ahora. Nos guía la mano, Manic, el glifo maya número 7. Y la mano es el poder de la sanación. Nos guía la sanación. Sanar nuestro cuerpo físico y sanar también especialmente heridas del pasado. También es el conocimiento. La mayoría de las personas buscamos el entretenimiento, entretenernos, divertirnos y es muy hermoso. Pero el conocimiento, el autoconocimiento, expander nuestra conciencia, se nos brindan herramientas espirituales en nuestro camino. Bueno, estos videos, lecturas, mucha información de internet. Internet es maravilloso y es una herramienta que se puede utilizar para entretenerte, para elevar tu conciencia. Todo depende de ti. El aliado es el guerrero, Siv, el glifo maya número 16. Y el aliado es ser valientes, la valentía. La mayoría de las personas... Ay, está como con el sol bien intenso y aquí se refleja. Ser valiente no es carecer de miedo. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Es alguien que reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los reconocemos y los enfrentamos, los miedos desaparecen. También trascender el ego. El aliado es trascender el ego. De otra manera, nos frena el ego. Me identifico con las posesiones, con el dinero, con los títulos, valgo por lo que tengo. El poder oculto es el poder del espejo. Y el espejo nos invita a vernos reflejados en nuestras relaciones. El propósito principal de tener una relación de pareja, una relación íntima, es hacernos conscientes de nuestras sombras. Atraemos lo que vibramos, no lo que queremos. Las relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado, nos reflejan nuestras sombras. Es un buen día usar el poder, ¿verdad? Para vernos reflejados. Cerrar ciclos, el poder de cerrar ciclos. A la mayoría nos cuesta cerrar ciclos. Sentimos que es como una pérdida, ¿verdad? Y la mayoría de las relaciones son codependientes. Se basan en el miedo. El reto, el desafío del día es el caminante del cielo. Y es vigilar, especialmente nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Porque la mente, a donde vayamos, va y si no la manejamos, nos va a manejar. Y la mente le gusta enfocarse en lo negativo constantemente. Estamos en el castillo azul de la transformación. Todavía estamos en este ciclo de 52 días. En el año del mago magnético, un año de mucha sabiduría ancestral. Un año para vivir con integridad. Un año para mantenernos presentes. Es un año también para ser más receptivos. Que ser receptivo me abro a las posibilidades. Porque la mayoría, muchas personas tienen el síndrome de ya lo sé todo. Y como ya lo sé todo, ya no me pueden decir nada. Y luego son las personas que todavía a nivel de conciencia están todavía muy primarios. Y bueno, finalizamos la trecena malla del mono. Trece días donde el mono nos invita a reír, a jugar, a ver la magia. Yo he estado teniendo muchos avistamientos. Lo sabía y lo sentí. Diciembre, que es mi día de... Yo nací el 31 de diciembre. Y siempre diciembre para mí especialmente que se abre el cielo. Por eso comienzo a hacer más los videos. Este sol maravilloso. Ahorita el sol aquí en diciembre. En la ciudad de la eterna primavera, ¿verdad? Y es la magia, ¿verdad? Me asombro en la noche. Las estrellas. Ayer grabé un objeto que pasó por el cinturón de Orión. Y bueno, veo la magia. Reír. No tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Si te interesaría mejorar tu vida, evitar repetir patrones, vivir mejor, evolucionar en conciencia. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Queremos que todo cambie, pero nosotros queremos permanecer igual. Y eso no va a pasar. La vida pasa. Lo único que nos llevamos es el mejor. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Qué mejor inversión que tú. Nuevamente, la gente prefiere gastarse el dinero en entretenimiento, ir a un concierto, a un bar, una noche bomba de party big time. Y qué tal invertir en nosotros, despertar. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com. Y aquí, bueno, mostrándoles. Allá al fondo se ve el Popocatépetl. Ahorita hay un poco de bruma, ¿verdad? Luego tenemos más para allá, a lo que es Tepoztlán. Es un lugar mágico, Tlayatapan, Chalcatzingo. Y este es un observatorio. Le llamo el Observatorio Maya OVNI. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma O. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino.